Arnaldo López y Grupo Faber Que te da el principio y raro y miña y epocuano y gusto y temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer A cambio hace puesto hay cobre, sombrero, naje, no y plagueo, pa' hoy hay temer Seray puro, mi si mi, ellos mi nacen y ven Añando a gente te vende, más gente a voy Seray puro, mi si mi, ellos mi nacen y ven Armando López y Grupo Favre Música Se te abrida, cae, se me dejea y entre meter Si te desprimo el pereja y cuete, me busca esta ser en gel A su pera yo entendé, la falra y compañera Delera, ala, ne primo, pequeñe, maño libre Música 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 Distante de mi lado, ay, me va a mover Y yo estoy pensando, amargo desantivo Buscando tu cariño, mi amor Buscando tu cariño, mi amor Así vivo sufriendo, amargo desengaño Lo que yo tanto adoraba, yo como, como el mundo Siguiendo una huella que tanto rememoro No pierdo la esperanza y que a tu de tu ya No quiero que te enojes conmigo, dueña mía Se vuelve comprensiva, abrime puñajata Quizás guarda el tiempo, para mí la alegría En tus brazos, reina mía, tareco y evoca Armando López y el Grupo Favre De quien dejo ser, cuñata y yo también A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y yo también, a ver, 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 a ver Ay, potante eres mí Y yo no cosecuente Jarese me pucame, pe, upe y se le coja mua Se te vuelva, a ver, 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 a ver Y van a ser, eh, de no ser suerte, ah Añete de coja, eh, de quererte hay cosas Pero de ser, puñe ve, upe y se le cobenza Dele, go, tay, no, wana, ay, con el kirichato Pero, co, anda, y paja, pe, na, upe y se le coja Armando López y el Grupo Favre Música Después también de MNH Me entero de gusto Si hay ni un segundo Ya laica tuve Más de que beber Lo mejor ya te mara A mi gata O a gente del tiempo Desde este momento Ya llegué A mi gata Música Mi gata Y de suerte No hay por ahí Escoñemos por el calor Hay por todo el diablo De ninguno Pa' y se se vuelve a coser Que ya me encontré Pensando que a tu hirón Voy a lo viado Se se ha delicado Ya llegué Deje de Tramando Mañan Música Siéntese por sí Y allá Pues ande Como siempre Mío Coñeño Y motones A peña Y saludar Le desea El Grupo Favre Un amor sincero Si hay rico Pero Y que a tu A tu Pa' Si hay Fue Arnaldo López Y el Grupo Favre Música Pa' esa Ella huye Jalicó Entristecida A cuenta Con gran herida En el amor A hijo Por el ente Que suje Que me iba Y fue Serena Y con Rechazado Jalicó Llevo Le amo Que pensas Hacerse O tocarse Deje Serena Poco Jalicó Jalicó A tiempo Lo avisaba No lo Pantuma Y Bocé Y Tarde Máquendela Deben Deben Mereceba Un Mime Noite Beba Y Cantú En De Porta Un Mime Noite Beba Y Cantú En De Porta Tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.